El perfume de su almohada, tú lo conoces y la humedad de sus sábanas blancas Que suerte es la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Seguro en tu boca, sus besos que saben a mí Mirando cómo le hablas de amor, cómo se detiene Nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que su alma entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Mirando cómo le hablas de amor, cómo el tiempo no se detiene ¿Quién como tú? Que nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle Bien como tú Ternura cura sus fiebres Bien como tú Bien como tú Bien como tú Miriam en la academia Miriam, ya sabes a dónde tienes que ir ahora Comenzamos con Gonzalo Gutiérrez Miriam, se nota que has mejorado muchísimo el sentimiento con el que interpretas las canciones Esta se ajusta mucho más a tu temperamento Y pues lo único que puedo decirte es que has progresado mucho y felicitaciones Gracias Gracias Amparo Rubín Estoy de acuerdo Notable el cambio Teníamos ganas de escucharte en una balada Una sugerencia Haces giros Muy vanguardistas Y hay otros Sobreactuados Creo que hay que frenar Y la emoción A veces hay que contenerla Y no pasarse Y vete más por esos giros Más actuales Y más vanguardistas Te felicito mucho Gracias Gracias Pancho Ruiz Hola Miriam Hola Coincido con Amparo y con Gonzalo Se notó una mejoría impresionante Se ve que trabajaste duro en la semana Nada más un consejo Trata de hacer un poco más de ejercicios de respiración Sobre todo cuando cantas las notas altas Pero en serio Se notó mucho mejor tu interpretación Felicidades Gracias 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 Muchas gracias 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 Miriam Queremos mucho ¡Cantamos con la compañía! ¡Miriam! ¡Miriam! Gracias